El balón para el Burro, el Burro que va a ir por aquí y por allá, pone a bailar a su defensa y define abajo y la pelota da del palo y al fondo, ¡qué golazo! ¡Gol! De Messi, sus amigos, su amigo, el Burro Ortiga la mandó al fondo para el 9-6. Te decía lo del Burrito, ¿no? El Burrito, la técnica del Burrito, ahí con su amigo Aymar.